¿Qué es el EnCity? Este EnCity 2023, que en realidad quiere decir Encuentro de Cineastas Independientes de Tijuana y de la región de Tijuana-San Diego, es un evento muy importante justamente porque está convocando a los creadores, a los hacedores de cine, en este caso a los directores, que son los que han estado de alguna manera con mayor actividad en los últimos cinco años en la ciudad. Creo que es un momento importante para discutir, intercambiar ideas, opiniones, maneras de hacer cine y cómo han enfrentado esa situación en su devenir cotidiano. La problemática, los aciertos, los desaciertos y el crecimiento de la industria fílmica en la región. Entonces creo que es muy importante que se escuche a estas voces que consideramos, creemos que en este momento son una de las más importantes. No son todas, porque evidentemente hay más, pero no podemos tampoco poner en el panel a tanta gente. Pero sí un poco balanceado, en este primer encuentro hay dos chicas que también son cineastas, que también esperamos que en las próximas ediciones haya más, digamos que esté más cargado también para el lado femenino, porque hay que equilibrar también esta parte de la feminidad de las chicas, de las mujeres de la otra edad. ¿Qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo? Pero ahorita de este primer encuentro, bueno, pues eso es lo que vamos a presentar a estos directores que está convocando el maestro Omar Iñigo y que, bueno, pues de alguna manera va a ser muy importante para las nuevas generaciones, para estos chicos que están haciendo ahorita cine, sobre todo los estudiantes, ¿qué pueden esperar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos contribuir desde donde estamos, desde nuestra trinchera, a mejorar, a acrecentar y a fomentar y a ser familia dentro de la comunidad del cine? Entonces creo que esto va a ser un evento que debe ser un evento para la festividad, para el encuentro entre el otro, entre los que estamos haciendo este trabajo. Yo, particularmente, soy gente de teatro, pero soy parte de La Línea, que La Línea, junto con el Centro Cultural Tijuana, estamos llevando a cabo este evento, que La Línea, su trabajo está enfocado en las artes escénicas y en el cine. Entonces, esta sería, digamos, la primera actividad que tendremos como La Línea Escena Total, junto con el Centro Cultural Tijuana y la Cineteca Tijuana. EnCity es un, propiamente es un encuentro de diálogo, es un encuentro para la discusión, pero creo que los públicos más jóvenes, sobre todo la gente que está apenas estudiando cine, que está haciendo cine, que está dentro de los medios audiovisuales, creo que es para quienes queremos que esto llegue, que tenga mayor repercusión, mayor alcance. ¿Por qué? Porque en el futuro ellos son los que van a estar al frente de acá. Finalmente, los que ahorita van a estar de aquel lado, en algún momento van a estar de este lado, y lo que queremos justamente es eso, que se empiece a ver todas las situaciones, o sea, sentar las bases, los cimientos de qué es lo que queremos hacer dentro de 10 años. ¿Dónde vemos al cine tijuanense regional? Dentro de 10 años. ¿Cómo lo percibimos? Y creo que ese es el público al que estamos, o queremos llegar, queremos decirle al otro que es más joven, que son las generaciones que vienen detrás de nosotros, qué es lo que está pasando y cómo lo estamos haciendo, y qué es lo que queremos hacer juntos. Sobre todo, qué es lo que queremos hacer juntos, las viejas o estas generaciones, junto con las nuevas generaciones que están por venir. Este primer encuentro en City, encuentro de cineastas independientes de Tijuana 2023, se llevará a cabo el día 27 de abril a las 7 de la noche en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Tijuana. Y bueno, pues están cordialmente invitados todos, no tendrán ningún costo, es entrada libre, y bueno, pues acá nos vemos para poder discutir ampliamente sobre nuestro cine en la región. Gracias.